Pues no salga nada más así, así que hay que estar pendientes, vemos que se está activando, la policía quiere estar en los momentos oportunos para agarrar en flagrancia o tratar de prevenir cualquier situación, ojalá que sigan haciéndolo de esta manera, manteniendo este ritmo, que a los mismos elementos también les gusta, les gusta también que les aplaudan el trabajo y también la ciudadanía lo vaya viendo y también señalando a quien le haya hecho algún tipo de delito, hay hecho historial. Casualidad, coincidencia o suerte, lo cierto es que fueron detenidos más de una docena de malandros, que pues además, pues era, normalmente habían sido detenidos por separado en varias zonas de la isla, y lo que llamó la atención es que en esta ocasión, pues prácticamente todos estaban juntos, prácticamente en una fiesta, en una playa de la isla, donde había pues alcohol, cerveza y hasta residuos de marihuana, lo cierto es que aquí está la información en voz del director de la policía. Activa se mantuvo seguridad pública este fin de semana con la detención de varios pájaros de cuentas. El director de la policía, Sergio Terrazas Montes, manifestó sobre el aseguramiento de Isaac Escobedo Canul, de 30 años de edad, señalado por pertenecer a la banda de los maceros. Este sujeto fue asegurado con varias dosis de al parecer crack, así como con un arma blanca. Sí, así es, esta persona, no tengo el nombre ahorita, pero sí se detuvo el día sábado, y en posesión de piedras de crack, entonces esta persona es de los maceros, es el que trabaja con los maceros, ha sido, incluso ha tenido seis ingresos a la cara, así el de Cerezo, por cuestiones de contra la salud. Entonces, lo volvimos a agarrar, estamos trabajando de todas las índoles habidas y por haber, vamos a mover hasta las piedras para buscar a los delincuentes, y por supuesto hacer esta isla una isla más segura. ¿Con eso descarta temas, rumores, de que no pueden tocar a gente que anda delinquiendo contra la salud, temas de drogas, tiradores, etcétera? No, 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 pues aquí lo estamos mostrando, aquí lo que a la gente le interesa más que la venta de drogas, yo creo que le interesa su patrimonio, que no le roben en sus casas, que no le roben las pocas cosas que las han trabajado, ¿no? Entonces, en ese tema nosotros estamos reforzando y estamos dando muestra de ello, ellas son las personas que tienen cuentas pendientes y son las que estamos deteniendo, y tiene que haber una reducción de los robos considerable, ya con estas personas tras rejas, vamos a tener un seguimiento de ellos, nos estamos coordinando con la autoridad ministerial, con la policía judicial, para que ellos puedan de alguna manera ver si es posible que tengan alguna orden de aprehensión o algún tema ministerial vigente, ¿no? De la misma manera, Terrazas Montes resaltó la detención de más de 10 pájaros de cuentas, los cuales llamó la atención, ya que fueron aprendidos todos juntos y usualmente han sido detenidos por separado por diversos delitos. En ese sentido, el jefe policía coiso un llamado a la comunidad a que si reconoce a cualquiera de estos sujetos por alguna afectación, favor de poner su denuncia, ya que en próximas horas podrían ser turnados al Ministerio Público. Y debido a un reporte ciudadano que nos comentaba que había gente, este, bueno, maleantes, en un recorrido sobre las playas, o sea, era sur, entonces vimos que estaban estas personas, entre los cuales está el rambo, entre los cuales está el seco, el cachamocos, el cachamoquitos, o sea, y lo extraño de todo esto es que estaban juntos y esas personas siempre trabajan por su cuenta. ¿Qué quiere decir? Se dedican, bueno, han estado en el Cerezo, han tenido cuentas pendientes aquí con la ley, entonces son pájaros de cuentas, estamos al pendiente, estamos cumpliendo cada una de las quejas ciudadanas, estamos cumpliéndole a la ciudadanía, que es lo que nos estaban pidiendo, y estamos reforzando y lo estamos haciendo directamente el director general. Y bueno, ahí tenemos esta información, estas detenciones ocurridas este fin de semana en la isla de Cozumel, pues todos o la mayoría han obtenido su libertad porque fueron detenidos por una falta administrativa, pero creo que ahí también se durmió un poco la Procuraduría porque por lo menos varios de estos sujetos deberían haber sido jalados para declararlos en relación a varias averiguaciones previas que tienen en su contra. Porque se sabe que sí hay. Y sobre todo en temas relacionados con los robos y asaltos que se han venido dando en las últimas semanas de la isla. La verdad creo que también, pues así como hemos criticado a la Policía Municipal, también vale la pena mencionar que muchas veces en la Procuraduría pues no hacen bien la chamba, se duermen, y pues esto también provoca que los delincuentes sigan libres, ¿no? Sí, esto es algo que se ha sobresaltado. Esperamos que pues esto ya empieza a funcionar como debe ser. Aquí tampoco se trata de que se esté quejando una cosa con la otra. Pareciera de repente, ya viéndolo desde afuera, como un juego de chamacos. Ojalá que se organicen porque pues es el bien, es por su mismo trabajo que hace. Digo, es cansado que detengas a un sujeto una y otra vez y luego vuelvas a salir cuando pues hay situaciones que se pudieran hacer que se quede la persona, se investigara y se le finque la responsabilidad de vida tras hechos pasados. Cuando no lo sea así, como en esta ocasión pudiera ser con alguno de ellos, pues ni modo, no hay más que hacerle. Pero sí hay de dónde cortarle y más porque no se coordinaron o porque no quiero hablarle y él no le quiere hablar al otro. Entonces, como que sus autoridades se van a estar viendo mal y créanme que también nos lo van a estar señalando y créanme que también lo vamos a estar diciendo en estos medios, ¿no? Así es. Pues lo importante es que ojalá la policía no disminuya la intensidad de este tipo de acciones porque la ciudadanía exige mayor vigilancia, exige mayores resultados, sobre todo porque pues no se puede esconder. Desafortunadamente en las últimas semanas los índices delictivos se han elevado en Cozumel. Muchos de ellos no se denuncian, por eso pues tal vez no se reflejan las estadísticas policíacas, pero pues la realidad es que la gente pues anda desencantada porque siente que si le roban, no tiene caso ir a denunciarlo porque realmente no va a pasar nada, lo cual tampoco es correcto, pero pues ojalá de verdad que la autoridad municipal preventiva pues redoblen poco sus acciones y haga el esfuerzo de pues por lo menos igualar la marcha que tienen los delincuentes en Cozumel porque últimamente créanme que andan muy a lebre estado. Si bien, Ricardo, prácticamente en la recta final de este programa, ¿qué te parece si vamos a ver una entrevista con la representante o coordinadora administrativa de la Cruz Roja en Cozumel que nos habla precisamente de las acciones que va a venir desarrollando esta institución, los paramédicos, las ambulancias en el próximo programa de auxilio turístico que es un programa pues tradicional que ocurre todos los años y también aprovecha para hablar del tema de la colecta que aprovechando también yo creo que pues de esta tribuna desde esta tribuna también invitamos a los cozumelaños a que se sumen a esta colecta nacional de la Cruz Roja porque pues al final de cuentas el 70% de los recursos que se generan se quedan en Cozumel. Así es, hay que apoyar a esta campaña que pues los muchachos también que son voluntarios se la rifan, hay que ser amables con ellos pero más importante una monedita va a ser pues un granito de arena que al fin y al cabo va a ser un océano, una playa en ayuda así que pues en Cozumel no podemos quedarnos atrás para colaborar con la Cruz Roja pero también veremos lo que nos dice pues la encargada de esta instancia aquí en Cozumel. Lista la Cruz Roja de Cozumel para afrontar la temporada vacacional de Semana Santa y brindar sus servicios a turistas y locales. La coordinadora operativa de la Benemerita Institución en la Isla Elizabeth Álvarez Arroyo indicó que durante el primer trimestre del año se brindaron más de 300 atenciones por casos de accidentes, lesionados y personas enfermas que requieren la atención primaria de las ambulancias y paramédicos. De los tres, el primer trimestre tenemos un reporte de 357 servicios en su mayoría tenemos lo que mayormente se atiende son choques ya sea entre vehículos o automotocicleta después les siguen las caídas de motocicleta, derrapes caídas y las personas enfermas que de repente tienen una enfermedad repentina o pacientes diabéticos, problemas cardíacos enfermedades que se presentan de manera, que ya se salen de control o que se presentan de manera súbita son las principales causas de atención. Ah, fue el mes de marzo, hasta ahorita del primer trimestre el de mayor actividad fue en marzo. Asimismo, la entrevistada señaló que ya se encuentran listos para participar en el operativo de vigilancia de Semana Santa con tres ambulancias y personal suficiente para atender cualquier emergencia durante el periodo de azueto que está a la vuelta de la esquina. Sí, de hecho sí aumenta, obviamente, entre más personas vengan a la isla entre más afluencia haya, pues el riesgo de sufrir accidentes se incrementa también. Generalmente en vacaciones de Semana Santa aumenta un poquito la incidencia de accidentes y nosotros pues obviamente participamos en los operativos que organiza Protección Civil y estamos listos para cualquier contingencia. De igual manera, pues vamos a abrir nuevamente el curso de guardavidas precisamente para actualizar al personal de rescate acuático que va a operar en las zonas de playa en esta temporada de vacaciones. Nosotros operamos con tres unidades diarias, el personal está, el mínimo son seis personas, dos por unidad y es el volumen con el que nosotros apoyamos ante cualquier situación de emergencia. Finalmente, Elizabeth Álvarez Arroyo exhortó a los ciudadanos a apoyar en la colecta anual de la Cruz Roja en la que hasta el momento han alcanzado aproximadamente 90 mil de los 313 mil pesos que pretenden recaudar, para lo cual cuentan con el apoyo de grupos y jóvenes estudiantes que realizan la campaña de boteo. En este caso, estamos en la colecta anual que hace la Cruz Roja, pues para... Sí, mira, pues estamos teniendo la participación de los chicos de Cebetis que nos están ayudando a hacer la colecta de boteo y la verdad, pues la gente está respondiendo bastante bien. Estamos abriendo ánforas prácticamente cada tercer día para la revisión del avance de las donaciones. Pues ahora sí que son directamente de la comunidad, ¿no?, que es a través del boteo. Ahorita llevamos aproximadamente 37 mil pesos ya solo de lo recolectado en boteo de la cuenta de monedas y estamos también captando las donaciones de diferentes empresas a quienes ya se les visitó, ya se les entregó una carta solicitando su apoyo. Pues mira, ahorita la meta es tratar de superar lo que hicimos el año pasado. El año pasado recolectamos 313 mil pesos, entonces estamos trabajando duro y solicitando los apoyos para tratar de rebasar esa meta, esa cantidad que se hizo el año pasado, pues ojalá igualarla o rebasarla si es posible, ¿no? Ahorita llevamos un global aproximado de 90 mil pesos en estos primeros días de colecta, que ya son casi 10 días, y pues invitamos a la ciudadanía y a las empresas a sumarse, a cooperar para que logremos alcanzar esta cifra. Bueno, ya prácticamente en la recta final de este programa, quiero aprovechar nuevamente para compartir con ustedes la edición impresa número 25 del Policíaco de Cozumel, en esta ocasión con el tema principal de los rugrats de la Procuraduría, estos muchachos recién egresados, la mayoría, no todos, de la universidad y ya haciendo este tipo de papel, pero pues esta inexperiencia se está traduciendo en algunos errores garrafales que están cometiendo y sobre todo porque además están más preocupados por la prensa que por recolectar evidencias que esa es su verdadera función para tratar de esclarecer algún tipo de delito, han equivocado la brújula, pero bueno, en esta investigación, en este reportaje, por lo menos pues lo reflejamos como pues peritos sin experiencia en la isla de Cozumel, además de otros temas importantes en la contraportada, pues este tema del abuelito que fue impactado en la transversal y sus familiares piden justicia, además de otros temas también importantes, así que ojalá usted tenga la posibilidad de adquirir el Policíaco de Cozumel, únicamente cuesta 3 pesos y lo puede encontrar en varias tiendas de la localidad. También queremos aprovechar, recordarle que nuestro patrocinador, el Poyito Pío, próximamente pues va a inaugurar una nueva sucursal en Cozumel, justamente en, ahorita le voy a decir la dirección porque ya no nos sabían. 120 con... La 120 nos habían dicho, pero bueno, estoy tratando de rescatar el mensaje que nos había llegado, pero bueno, mientras tanto, déjeme decirle que la nueva sucursal en la San Gervasio, en la compra de un pollo se llevará de regalo medio pollo, las primeras 50 personas también se les va a obsequiar una papa asada con gravy, así que si usted tiene la posibilidad de ir a disfrutar del sazón del Poyito Pío, pues con toda confianza pues puede acudir a el Poyito Pío. Realmente no encontré por aquí la dirección, pero en el comercial pues está apareciendo, bueno, aquí está el comercial, la gran inauguración de la sucursal del Poyito Pío, 11 de abril a las 11 de la mañana en la calle 120, esquina Hidalgo, la divina Providencia, el Poyito Pío, con nueva sucursal. Así que ahí está la invitación para la gente que nos ve a través de Canal 35 y a través del Policíaco de Cozumel. Y bien, pues prácticamente, Ricardo, estamos llegando a la parte final de este programa, pues yo creo que como siempre nos vamos contentos, pero ¿qué te parece si nos vamos a ver parte de lo que tendremos en la próxima emisión del Policíaco de Cozumel? ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es parte de lo que tendremos en la próxima edición del Policíaco de Cozumel. Ricardo, como siempre, un gusto y un placer haber compartido contigo este programa. Así es, Gabriel, igualmente. Amigos, pues nos despedimos. Ya llegó la hora final. Así de rápido transcurre el tiempo en el Policíaco. Queremos reintrarle nada más. Que nos acompañe, háganos el favor de su sintonía para la próxima emisión. Así es, el siguiente martes. No olvide sintonizarnos aquí por Canal 35. Hasta la próxima. Buenas noches.